Recuerden que, verdad, nuestra función es de fiscalizar y de atrizar la paz y los recursos de nuestros ciudadanos. En ese orden, todos vivimos en este municipio, porque somos elegidos por este municipio, nos hemos podido dar cuenta que en la mayoría de nuestras avenidas, en algunas muy específicas, tenemos vendedores que son ambulantes, pero están fijos, que llegan a las seis de la mañana y se retiran siete u ocho de la noche, con sus respectivas guapas. Es bueno saber que nosotros no nos oponemos a que ningún ciudadano se gane la vida y que pueda llevar el sustento a sus familias. Sin embargo, sí nos preocupa que nuestras aceras y nuestras avenidas también son utilizadas por los demás ciudadanos, que son la mayoría, y que hacen vida, verdad, peatonal, utilizan el transporte público, y no tenemos ni le podemos garantizar el espacio para que sus vidas sean protegidas. Para citar algunas de esas situaciones, tenemos la guardia vieja, inmediatamente doblamos a donde está Takedoki, que no hay en nueve, y doblamos para insertarnos en la avenida Las Panas, donde está Takedoki, tenemos la acera de ambos lados, la tenemos ocupada por vendedores ambulantes. Si seguimos un poco más adelante, tenemos, luego del semáforo de Las Panas, frente al supermercado Plaza Leonardo, también ahí tenemos la acera en ambos lados, ocupada por vendedores ambulantes de vives, que estamos organizados, lo que no estamos organizados, pero estamos organizados, la tarde, fruta y vegetales, y un poquito más adelante, vendemos dinero. Si continuamos en la misma avenida, y seguimos por la Duarte Vieja, inmediatamente pasamos el mercadito de Las Palas, nos encontramos que antes de llegar a la Papatera, en la Papatera, y después de la Papatera, también continuamos con vendedores ambulantes, solo para citar, ahí volvemos a tener frutas, y ahí también volvemos a tener vives. Como decimos, no nos vamos a poner nunca jamás a que el ciudadano se gane la vida dignamente. Ahora bien, creo que es facultad de esta administración, y facultad de este Consejo de Regidores, regular eso, porque no solamente le podemos garantizar el sustento y la vida a las personas que venden, también debemos de hacerlo a las personas que todos los días transitan de manera peatonal, o de manera en vehículos de motor, en esas caminas. Así que, le solicito al Presidente, que por favor, haga una comisión, y que eso se regule lo antes posible, porque en otros momentos, en este mismo Consejo, se ha pedido lo mismo. Y sin embargo, sabemos, y que se ha de conocimiento público, que los regidores, hacemos la propuesta, hacemos la investigación, pero luego se les pasa a la administración, que es quien ejecuta. Y eso también tenemos el conocimiento de que la administración es quien ejecuta. Así que, hasta ahí mi participación. Muchas gracias.